hola amigos como están les habla marie de componiendo con perdón con marilú fui hoy a buscar los productos que necesitaba el cvc pero todavía las malteadas no están exactamente que es lo que más ando buscando entre otras cositas las malteadas de pus pero aproveché a comprar estos productos que si estaban disponibles el el palmolive está 99 centavos y hay un cupón de la aplicación que nos dio de 50 centavos así que no sale a 49 centavos esa compra los iris spring estos dos y el cepillo de dientes los compré juntos para especial está aquí cuando compras 10 dólares te regresan 5 dólares esos son los productos que se pueden juntar y también acá atrás está dentro del papel también está el cepillo de dientes que también es parte de esa de esa compra así que la compra salió así yo tenía solamente un cupón que imprimí de un dólar para el iris spring porque según tenía uno en mi aplicación de mi aplicación que no se bajó y también tenía un cupón de dos dólares en dos de iris spring que me dio la máquina roja y tampoco se aplicó no sé por qué así que es así es como terminé pagando yo por cada iris spring está 3.99 el cepillo de dientes a 3.99 y yo tenía un cupón de un dólar que imprimí de cbs.com y el cupón de 50 centavos de la aplicación en total antes antes de los cupones serían 12 dólares con 96 centavos y descontado al 50 centavos de este un cupón del iris spring de un dólar y un cupón de un dólar de la cbs me tocó pagar 9.96 y me regresaron 5 dólares haciendo los productos por 4.96 o un dólar 24 cada uno que no está muy bien pero como les digo ahí a mí me faltaron como 3 dólares así que hubiera sido mucho mejor la compra si me hubieran pasado todos este producto de jergens no es ninguna promoción pero la máquina roja me dio un cupón de dos de dos dólares en una crema y de esta marca y yo tenía un cupón de 1.50 la verdad ese cupón hace mucho no más tenía unos unos solo así que lo quise utilizar la crema jergens está 4.79 y quitándole los 3 dólares 50 en cupones salía a pagar un dólar con 29 centavos ahora esta cremita de dientes de Sensodyne está 2.39 y la caja roja me dio un cupón para una gratis o sea hasta 2 dólares con 29 centavos así que salía a pagar 10 centavos por ella estas pastas de dientes Crest están a 2.99 cada una y cuando compras 2 te regresan 3 dólares y la compra se puede hacer dos veces perdón así que yo es lo que hice como tenía un cupón de la máquina roja que cuando compraba 8 dólares en mercancía de Crest me rebajaban 2 dólares entonces por eso yo quise hacer la compra de 4 para que me regresaran 3 dólares dos veces entonces 2 y tenía un cupón digital de 2 dólares en mi aplicación también de CVS para la Crest nada más uno solo así que en total estas 4 pastas de dientes son 11.96 le rebajo los 2 dólares de la aplicación de CVS y le rebajo los 2 dólares en 8 de Crest que me dio la máquina roja salgo a pagar 7.96 me regresan 6 dólares en extra packs sale 1.96 por las 4 o 49 centavos cada una la última compra de la última compra de la transacción fue en los productos Crest los productos Crest están cuando cuando gastamos 12 dólares nos regresan 4 así que estos productos están a 6.49 y podemos utilizar este cupón perdón ay disculpe y no 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 estoy tomada ni nada yo no tomo de 2 dólares en un producto para ojos pero en mi tienda tenían un sticker o un cupón de un pili cada uno que era 2.50 de descuento así que utilice esos aparte utilice el cupón de 3 dólares que nos dio la máquina roja todos de covergirl así que por los dos rimels el precio es 12.98 le descontamos 2.50 cada rimel del sticker que tenían pegados 3 dólares que nos dio la máquina roja es un total de 8 dólares en cupones que le descontamos salimos a pagar 4 dólares con 98 centavos nos regresan los 4 dólares en extra pack y nos sale a 98 centavos por las dos o 49 centavos cada una aquí están mis extra packs de la pasta de dientes y mis extra packs del covergirl en total mi compra como digo ya que algunos cupones no se aplican digitales y también de la máquina roja me salió un poquito más caro de lo que esperaba pero todo no se está bien el total en productos son 45 dólares con 8 centavos antes de cupones después de cupones un total de cupones de 20 dólares en 39 centavos salgo a pagar 24 dólares con 29 centavos y me regresan un total de 15 dólares en extra packs haciendo esta compra después de los extra packs y cupones por 9 dólares y 29 centavos si lo dividimos en 12 productos nos sale cada producto a 77 centavos lo cual todavía es muy buen precio pero la verdad si si esperaba por lo menos como digo unos cuantos dólares dólares más que me tenían que descontar que no aplicaron bueno amigos si les gustó el video por favor denle like disculpenme el hipo que traigo no se porque me empezó a dar hipo y de este y bueno si no se han suscrito por favor suscríbanse y comparten mi video para enseñarle a otras personas a hacer compras en la tienda CBS cualquier pregunta me la dejan saber otra cosa tengo no sé si ustedes ya están registrados en este programa se llama pinchme.com y aquí te registras y te a veces los martes a veces tienen cosas para para mandarte gratis unas muestras pero tienes que apresurarte en cuanto te manden la notificación a tu email porque se van las muestras muy rápido a mi lo que mandaron esta es una 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 barra de nutrición de proteína para niños me mandaron esta barra de cash perdón de cashy una granola y me mandaron esta mascarilla de la marca Arvasalia y esto es gratis nomas te piden que les pongas ahí una como que les digas como si te gusto o no te gusto algo así ahí te hacen unas preguntas si ustedes quieren suscribir a esto les voy a dejar ahí en la cajita de descripción y en los comentarios les voy a dejar el link al cual se pueden suscribir para que empiecen ustedes a también agarrar sus muestras gratis bueno amigos ahora sí disculpen traigo este tipo que no me dejen paz ay dios mío muchas gracias a todos y que tengan una linda noche y ya está listo